Desde que tiene memoria, la humanidad te cultiva Atravesaste la historia y eres sabor de la vida Atravesaste la historia y eres sabor de la vida Música de nuestra gente Madre del ave y del trueno Acompañaste la muerte y vida de tantos sueños Acompañaste la muerte y vida de tantos sueños Te desentraño en mis cuerdas Como lo han hecho mejores En mi pequeña existencia He de llenarte de honores En mi pequeña existencia He de llenarte de honores Eres eterna, seré Señora, y entre maderas te escondes, tu bailecito me arrastra, no importa cómo ni adónde. Tu bailecito me arrastra, no importa cómo ni adónde. Un mensajera de quien ama, un estandarte de quien lucha, sea como sea conmueves a quien atenta te escucha. Sea como sea conmueves a quien atento te escucha. Te desentraño en mis cuerdas, como lo han hecho mejores. En mi pequeña existencia he de llenarte de honores. En mi pequeña existencia he de llenarte de honores.